¿Cómo así? Estaba jugando. ¡Ah, qué belleza, jugando! ¿Qué jugabas? ¡Hola, profe! ¡Profe, no me sirve la cámara! ¡Ay, por Dios! A ver, inténtalo, Daniel. Ustedes sí que cada rato se les daña la cámara, ¿no? Sí, sí, profe. Y como es de la clase española, no me sirve la cámara. ¡Ah, chavo! ¡Profe! ¡Hola, Isabela Liscano! Estás en una súper biblioteca. ¡Hola, profe! ¡Hola, mi vida! ¡Hola, mi leona! ¡Qué más milagro de verte, tiempo sin verte! ¡Y tú, profe! ¡Ay, profe! Yo ayer te busqué para comprarte una cosita, no, no tengo... ¡Uy, mi leona, ese micrófono tuyo, de verdad, que va a tocar, es como cambiarlo, amor! ¡Sé te estáis! ¡Buenos días, mía Karen! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, mía Emily! ¡Profe, estoy en la playa! ¡Ay, no me llevas! ¡Del queso, vos! ¡Sí! ¡Hola, profe! ¡Ah, no, sí, ya! ¡Hola, profe! ¿Cómo estás? Hola, amor, ¿cómo vas? Oigan, yo nunca he usado eso del fondo. A ver, espérenme, a ver. Me les cogen. Yo, yo lo tengo, pero no me deja. Y sé que no tienes a ti. ¡Profe, yo estoy en una estancia de caballos corriendo! Yo estoy en una estancia de caballos corriendo. ¡Tú estás de vaquera! ¿Cómo están, amores? Ahorita cuando yo te compré... No voy a hablar, no voy a quedar callado. Voy a seguir hablando normal porque espérenme tan lindos que me están dejando hablar todo el tiempo, todos bellos, todos divinos, y alzan la mano para intervenir, ¿cierto? Amores, hoy tenemos un tema nuevo que vamos a estar explorando el día de hoy. Yo sé que ustedes son súper pilos y la van a coger, miren, así. A ver, antes de comenzar, voy a llamar a Lista. Bueno, chicos, primero regálenme un momentico, voy a llamar a Lista. ¿Ya está grabando la clase? Sí, profe, desde que yo entré, desde que yo... Sí, profe, 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 es tu magia, es tu magia. Bueno, a ver, voy a escribir mi magia. ¿Cuándo? Baker, José, Sara María, Alejandro Rodríguez, Davy Alejandro Ramírez, Jormán André, Isabela Rodríguez, Daniel Alejandro Ramírez, Juan David Lozano, Isabela Liscano, Cristian André, Caitlyn Mariana, Luis Alejandro, Juan Camilo, Ian Serna, María José Sánchez, Samuel Daniel, Julián Felipe, María José, Emily Gabriela, Joan Stieber. Yo ya sé quién me hace falta. Esperen y verán. Voy a llamar a asistencia. ¿Hoy qué es? ¿Tres? Tres, dos, tres, uno. Listo. Tengo un año. Cuatro, profe, cuatro, tres, uno. A ver, tengo a Cristian Andrés, que está, Julián, si está. ¿Hoy es cuatro? Sí, profe. ¡Eres! Hoy es tres. Nicole Sofía no está, Joan Stieber sí está, Emily Samara no está. Ella tiene excusa. Ella está enfermita. ¿Tienes otra vez tres? ¿Tienes tres? Emily Isabela no está, Emily Gabriela sí está, sí está María José León, Isabela Liscano, obviamente que nunca falta, lo mismo, Caitlyn Mariana, Juan David Lozano también está, Dayker está, Dani también, siempre está, Juan Camilo Padilla, no lo vi, espérenme a ver, tin, 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 Juan Camilo Padilla sí está. ¡Presente, profe! Aquí estaba. Thank you. Sara María Parra Granados, no la vi. Sara, Sara, Sara. Ah, ya te vi, hola mona, ya te vi, ya te vi. David sí está, Alejandro sí está, Isabela Rodríguez sí está, María José Sánchez sí está, Ian Serna sí está, Luis Alejandro, se me olvidó, se me olvidó si te vi o no te vi. Sí, profesor. Hola, mi amor. Ah, como no tiene la cámara prendida, no lo vi. Ahora, Kevin Santiago no está, Michelle Dayana no está, ¿Michel? ¿O sí está? Ah, sí, sí está. Michelle sí está. Samuel Daniel sí está, y Guzmán 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 sí está. ¿Listo? Now. Ahora sí. Profe Guzmán, Guzmán, gente, profe. Guzmán, gente, Guzmán. Profe Julián tiene una pregunta porque ha hecho la mano. Dime, Julián. En profe son dos cosas. Primero, mira mi peluche. Qué bonita, amor. La segunda, mira mis stickers. Qué chévere. Y estoy pegando algunos de mis tablet para que se vea un poquito loco. Oh, my God. Para que se vea loco. Loquísimo. Bueno, mis amores, ahora sí vamos a comenzar, ¿vale? Vamos a comenzar y vamos a comenzar con ya llamé asistencia. ¿Qué me hace falta? Siento que algo me hace falta. ¿Qué me hace falta? La oración. La oración. La oración. Laura, ¿ustedes no hicieron oración esta mañana? Sí, profe. En ciencias. La canción falta. La canción, profe. Sí, la canción. Ah, la canción. Yo es que la oración. Yo es que me hicieron oración. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Bueno, voy a ponerles. Oigan, ya les digo algo. Les voy a decir algo. Si no me dejan hablar, no escucharon. Y ahí sí, miren. Yo ya hice mis evaluaciones de inglés. Y entonces, ustedes van a tener que repasar muchísimo los días de la semana, los meses del año, ¿cierto? ¿Qué más hemos visto? Las acciones. Los días. ¿Y qué más? Las demisiones. Las acciones. Algunos verbos. ¿Qué más? Pedimos al principio. Me pude subir la nota. Es que yo no, es que yo no sabía que era rotura. Y por eso te envié la foto así. Yo no sé. Usted no cumplió las promesas. Amores, vengan, yo les digo una cosita, porque es que hay algunos, algunos papás que me dicen que, por favor, que sí les puedo subir la nota. Uy, esperen, ¿qué pasó? Acá está loquísimo esto. No, profe, mis papás no me mandaron nada decir eso. Solo quiero, solo, si tú ya me... No, mi amor, ponme cuidado, pero es que les voy a hacer una aclaración. Lo que pasa es que yo no puedo subir notas, digamos, si, pero, o sea, es para aclaración general, no solo por lo que tú me dijiste. ¿Listo, Emily? Bueno, Gaby, 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 perdón. Amores, resulta que no puedo subir notas después de que me entregan tarde. Si me entregan tarde, miren, 70, máximo, ¿cierto? Porque, ¿qué tal no? Ay, es que entregué tarde, pero, profe, yo te doy otro trabajo. Yo, ay, sí, venga, yo le califico, porque tengo como 100 mil tareas para calificar, venga, le califico. No, ¿cómo se les ocurre? Si entregaron tarde, ya entregaron tarde, listo, son las reglas. Bueno, y hay que seguirlas. Bueno, entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, corazones, o si les hizo falta algo, amores, y yo ya califique, ya se quedó así. No es que me manden, no es que yo les diga, oye, te faltó tal cosa, y entonces me la manden y yo otra vez les califique, porque cuando yo califico, yo paso esa nota como si ya la, ya está revisada, ¿cierto? Entonces a mí no me vuelve a salir en pendientes, ¿listo? Y yo no me voy a estar devolviendo a cada rato, porque pues, amores, yo tengo que calificar como mil tareas a la semana. Dime, Take it. Profe, ¿sabe cómo nos va? ¿Le presento pantalla, profe? No, amor, ahorita no, ahorita vamos a tratar inglés, ¿listo? Vengan, yo les voy a hablar de lo que vamos a hacer. Ah, no, primero les voy a poner la cancioncita, porque ustedes, si no, no me perdonan. Les voy a poner la canción, y les voy a poner la de los meses y la de los días, ¿listo? Para que se la aprendan súper bien, igual es muy bonita esa canción, nos gusta mucho. No, la de las semanas, profe. los días y los meses, ¿listo? ¿Listo? ¿Qué vamos a trabajar? ¿El primero, módulo o cuaderno? Cuaderno, amor. El libro ahorita, ¿vale? A ver, voy a poner... El cuaderno, el cuaderno en la primera hora, y el libro en la segunda hora. Sí, amor. Hi, Here is a fun song to help you learn the days of the week. Mother Hen is going to sing it for us. Let's listen. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Now, repeat after Mother Hen. Here we go. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. The days of the week. Great job. Now, let's sing it quietly. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. The days of the week. Well done. Now, let's try it really loud. Monday, Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday, Wednesday, Thursday, Thursday, Friday, Friday, Saturday, Saturday, Sunday, Sunday, the days of the week. Fantastic. Now, let's sing it really fast. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, the days of the week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Hola, chicos. ¿Sabes los meses del año? Aquí hay una canción para ayudarte a recordar todos los 12 meses. La madre Henn va a cantar para nosotros. La madre Henn va a cantar para nosotros. Aquí vamos. ¡Gracias! 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 So that you know the song, let's try it really fast. Are you ready? Here we go. ¡Gracias! 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 Cuando nosotros estamos hablando hay unas palabras que usamos para referirnos a eso, esto, ¿cierto? Esto, eso, esos y aquellos, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo cuando usamos esas palabras? Referirnos a algo que está cerca, bien sea una cosa o sean muchas cosas, ¿cierto? Si yo tengo mi celular acá, yo digo esto, ¿cierto? Pero si este coso está allá en la mesa, yo digo eso, ¿cierto que sí? Si yo tengo mis dos libros aquí, yo digo estos, ¿cierto que sí? Pero si los tengo lejos, digo esos o aquellos, ¿cierto? ¿Cierto? Esos o aquellos, ¿verdad que sí? ¿Sí me están entendiendo? Esos son los demostrativos, los que nos dicen si algo está cerca o es lejos. Y si es uno o son muchos, ¿verdad? Ahora, se los voy a enseñar en inglés. Cuando nosotros decimos esto, ¿sí? Que está aquí, decimos this, ¿cierto? This phone, this cell phone, ¿cierto? Este celular. O si está lejos, a ver, esto, this. Cojan ustedes su lápiz, por ejemplo. Yo voy a coger mi marcado. Y ustedes digan después de mí, this, this. Que se les escuche así bonito, this. La D un poquito patinadita, ¿listo? This. 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 Bien. Ajá, perfecto. Ahora, pongan su lápiz allá lejitos. Ahora, ese mismo lápiz le vamos a decir that. 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 ¿Cómo, papá? No, porque estamos respondiendo. ¿Cómo? Ya, como si estuviera... ¿Quién habló? That. Eso estuviera como that. Suena parecido, mi amor, pero that se dice más como... ¿Sí ves la diferencia? That. My that. Yo abro un poquito más de a. En cambio, cuando yo hablo de eso, digo that. ¿Sí ves? That. ¿La diferencia? La diferencia es que papá es that. Y la diferencia es que eso es that. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es? Aquí, esto, ¿se dice? This. 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 Y si lo tenemos lejos, le decimos that. 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 Porque nos estamos refiriendo a eso. ¿Verdad que sí? Sí, señora. Ahora, digamos que yo tengo muchos lápices, ¿cierto? Y les voy a decir estos. Estos marcadores, por ejemplo. Este suena parecido cuando es uno solito o cuando son muchos, pero hay una diferencia. ¿Listo? Escúchenme bien. Cuando los tengo aquí en la mano, muchas, 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 muchas cositas, muchos marcadores o muchos lápices, le digo this. Si ven que suena como la S, suena como una abeja, this. Como this. 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 Hola, mi amor. Entonces, silence, amores. Pónganle cuidado. Cuando tengo uno, es this. This, normal, this. Y cuando tengo muchos, es this. This. Si ven que yo digo como this. This. This and this. ¿Ok? Suena parecidísimo, pero se escribe diferente. Ahora, cuando tengo uno lejos, le digo that, ¿cierto? Pero cuando tengo muchos lejos, les digo those. Those. ¿Listo? No. No. ¿Listo? Bueno, vamos a ver un videíto para que les quede más claro, ¿vale? Vamos a ver a Alejo el Conejo. Por favor, silenciamos micrófonitos y vamos a poner mucha atención. Profe, ¿quién es tu monitor? El niño más juicioso que no abre el micrófono. Ay, ¿viste ese avión? Sí, qué rápido, ¿verdad? Sí, qué rápido, ¿verdad? Ay, y mira, ¿viste esa ardilla cómo pasó de rápido? Sí, pasó muy rápido. Ay, oye, ¿cómo se dice en inglés esa? ¿Esa? Bueno, eso que estás preguntando son los demostrativos, que son este, ese, estos, esos. Ah, yo creo que es más fácil. No, pero es muy sencillo. Déjame te explico. Los demostrativos son this, that, these, those. Ay, ¿cómo los puedo usar? Mira, para hablar algo en singular debemos decir this o that. ¿Y cuál sé yo cuál usar? Muy buena pregunta. Vas a usar this si lo que estás señalando está cerca y es tan solo una cosa. Por ejemplo, this glass of water. Ay, porque tengo el vaso cerca de mí. Así es, y lo puedo tomar con mis manos. O this watch. Ay, porque tienes el reloj en la mano. Así es, lo puedo tocar, es uno y está cerca de mí. Pero si lo que estás señalando está lejos y también es una sola cosa, debes decir that. Ay, como, como por ejemplo, ese o eso. Así es, por ejemplo, that car is red. Ah, sí, ese carro rojo porque está lejos de nosotros, tenemos que señalarlo. Así es, si estuviera cerca sería this car is red, pero como está lejos tenemos que decir that car is red. Ah, y por ejemplo, si una manzana está al otro lado de la habitación, ¿cómo le digo? Tendrías que decir that apple looks delicious, esa manzana luce deliciosa. Ay, súper bien. Cuando queremos hablar de algo en plural, tenemos que decir these y those. Ay, ¿cómo funcionan? Vamos a usar these cuando son varios y están cerca de ti. Por ejemplo, these are my glasses, estas son mis gafas. Ah, o por ejemplo, si yo digo, estos son mis amigos porque los tengo cerca de mí. Claro, dirías these are my friends, these are my friends. ¿Y si mis amigos están lejos, por ejemplo? Cuando vas a señalar algo que está lejos de ti y son varios, dices those, por ejemplo, those are my teachers. Ah, sí, esos son mis profesores y están al otro lado. Así es, o por ejemplo, si dices, those toys are mine, esos juguetes son míos. Ah, qué fácil. O sea, si está cerquita de mí y es uno se dice... This, este. Ah, y si está lejos de mí y es uno solo, digo... That, ese. Ah, muy bien. Y si, por ejemplo, son varios, es plural, y están cerca de mí, yo digo... Mis, estos. Ah, y si están lejos de mí y son varios, ¿cómo digo? Those, esos. Ah, qué fácil. Alejo, muchas gracias. A ti y a ustedes espero que les guste mucho este video y se queden con nosotros aprendiendo mucho de inglés. ¿Si vieron lo que yo les estaba explicando? Entonces, cuando es uno solo, decimos this, ¿cierto? This. Si lo tenemos en la mano, this. Y decimos that si está lejos. ¿Cierto que sí? Y si lo tenemos que señalar, decimos that, ¿verdad? Cuando son varios elementos, lo que tenemos en la mano, como que tengamos, por ejemplo... Como que tengamos muchos lápices en la mano, le decimos this, this. Así como z, ¿cierto? This. Y si tenemos varias cosas, pero están lejos y las tenemos que señalar, les decimos those. Those. ¿Listo? Entonces, mis amores, vamos a listar nuestro notebook right now y les voy a compartir por aquí la mano. Nuestro cuaderno. ¿Y es? Cuaderno. Cuaderno. No, ¿cuál cuaderno? ¿Quién es cuaderno? Se dice notebook. Y vamos a escribir esto. ¿Listo? Today is Thursday. Ya estamos en June. No, June. Ay, ¿cómo es? Ahora se me olvidó. Es June. Es June. 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 June, July. Ay, sí. Yo porque me confundí con July. No, hay que... Ay, Dios mío. Estoy ya... ¿Qué pasa en el futuro, profe? Sí. Thursday, jueves, ¿cierto? June. El 3rd. Norman, silencia tu micrófono, amor. Es que cuando alguien habla, yo siento que me toca hablar más duro y termino es gritando acá en el computador. Le termino acá gritando al computador. Ay, ay, ay. Entonces, no, vamos a guardar silencio, ¿vale? Thursday, June 3rd. Acá está lo que yo les explicaba la vez pasada, ¿se acuerdan? Que acá tenemos que poner al final la terminación de la palabra. Y solamente están en los casos de primero, que es first, segundo, que es second, y tercero, que es third. De resto, todos terminan en TH. ¿Listo? Solo en el 1, 2, 3 se ponen el LST, el ND y el RD, ¿vale? Creo que en 2 se ponía ND. ¿Vale? 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 O sea, profe, ya mañana no puedo hacer el D, sino la HD. No, mañana ya toca hacer la TH. ¿Listo? A ver. Mis amores, vamos aquí a hacer esto. ¿Listo? Profe, mañana va a ser lunes en 3 de viernes. Mañana, mi amor, mañana vamos a tener el horario del lunes, es decir, que mañana nos vamos a volver a ver, ¿listo? En inglés. Por eso el profe te está diciendo que mañana va a ser lunes en 3 de viernes. Ajá. Chévere porque nos volvemos a encontrar y podemos ampliar un poquito más este tema. ¿Listo? Sí, sí. O sea, no les venga. Amores, hola. Mis corazones, venga, vamos a escribir lo siguiente, ¿listo? Entonces, eh, me va a ayudar a leer, voy a hacer aquí, Timarín de Dopingweb, Cucramacratitreweb. Isabela Rodríguez, ayúdame a leer, ¿qué dice acá? ¿Vale? Acá. Ah, los demostrativos. En inglés reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea, se refieren en hablante, sus usos son principales. Principalmente, dos, para referirse a la ubicación de algo o alguien para hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad. Ok, corazón, oye, tienes que practicar lectura, ¿listo? Isabela, voy a llamar a alguien más que lea súper, hiper, mega, bien. Voy a llamar a... Isabela Liscano. Sí, profe, todo, desde los demostrativos. Sí, mi vida, desde acá, todo, otra vez todo, ¿listo? Bueno, pues, una pregunta. Veamos, regalamos un segundo que Isabela termine de leer y ya te doy la palabra. ¿Listo, Ian? Porfis. Dale, amor. Los demostrativos en inglés reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, espérame, a qué objeto, lugar, idea, se refiere el hablante. Sus usos son principalmente dos, dos, para referirse a la ubicación de algo o alguien, para hacer referencias, ideas que se han expresado con anterioridad. Ok, muy bien. Listo, ahora sí, Ian, cuéntame. Sí, sí, profe, puedo leer la siguiente. ¿Qué, mi amor, dime? Te escucho lejitos, amor. ¿Quieres leer, sí? Sí, señora. Dale, corazón, de una. Los demostrativos en inglés reciben el nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea, etcétera, se refiere el hablante. Sus usos son principalmente dos, para referirse a la ubicación de algo o alguien, para hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad. Muy bien, mi corazón. Listo. Entonces, mis corazones, por aquí tenemos algo, un cuadrito, en donde dice singular y plural. Ustedes ya saben que cuando decimos singular, es porque nos estamos refiriendo solamente a un objeto, ¿cierto? Entonces, ¡ay! Esta palabra está en singular. Ah, porque se está refiriendo a un solo objeto, como por ejemplo, celular, ¿cierto? Y plural significa que nos estamos refiriendo a dos o más objetos, como por ejemplo, celulares, ¿cierto? Porque hay muchos, hay más, hay muchos. Singular es uno solito. Entonces, cuando está cerca, decimos this, ¿cierto? Y cuando está lejos, decimos that, para, en el caso en el que sea solo uno, ¿cierto que sí? This, cerca, y that, para lejos. Amores, tengo que tener en cuenta que solamente usamos una sola palabra para decir este o esta, ¿listo? Estas palabras no tienen género, digamos, de femenino y masculino. This significa este o esta, ¿bueno? Ahora, el plural, cuando decimos, bueno, acá, this and this, ¿cierto? This es estos o estas. Puede significar cualquiera de los dos, ¿listo? La misma palabra sirve para las dos. This es cuando tenemos muchos objetos que podemos tocar con la mano, que los tenemos aquí cerquita. Y those son esos objetos, pero que nos toca señalarlos porque están muy lejos, ¿verdad? Y que son varios. Entonces, vamos a trabajar juiciosos, vamos a escribir bien lindo y vamos a hacer el cuadro bien bonito. ¿Vale, amores? Si está quedando claro o alguien tiene alguna pregunta. Yo tengo una pregunta, profe. Dale, Samu, dime. Tengo dos. La primera es que ya casi voy a terminar de escribir, la segunda toca pintar el cuadrito. Amor, si quieres solo lo bordeas, ¿vale? Profe, tengo una pregunta. Voy a pintar mejor para que se vea más lindo. Pero cuidado con el lápiz, amor, porque cuando usan lápiz y el color lo manchan. Profe, tengo una pregunta. Dime. Profe, ¿puedo leer? ¿Quieres leer? Dale, amor. Los demostrativos en inglés reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea, etc. Se refiere el hablante. Sus usos son principalmente para referirse a la ubicación de algo o alguien para hacer referencia a ideas que se han expresado con la anterioridad. Profe, ¿puedo leer? Sí, oídame. Profe, ¿puedo leer? Dime, ¿aí qué? ¿Puedo leer? Sí, sí puedo leer. Dale, si quieres leer también. Los demostrativos en inglés reciben ese nombre porque demuestran o señalan a qué objeto, lugar, idea, etc. se refiere el hablante. Sus usos son principalmente dos para referirse a la ubicación de algo o alguien para hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad. ¿Puedo leer? Muy bien. Sí. A ver, voy a mirar primero, manitos. Levantadas, bien lindas, preciosas. María José León, cuéntame, corazón, ¿tienes alguna pregunta? ¿Tienes la mano levantada? Profesor, o sea, singular es un solo objeto y plural son muchos, ¿sí? Sí, señorita, singular es un solo objeto y plural son muchos objetos, ¿vale? Gracias, gracias. Listo, princesa. Alejandro Rodríguez. Tres cosas. La primera que se puede ahorita leer, la segunda que casi toca que te despelucabas cuando estábamos poniendo la música, casi toca que se hace una fiesta, y la tercera que ya voy en el cuadrito. Listo, amor. Con colores y nubecita. Listo, amor. Ustedes saben que a mí me encanta que lo hagan bien decoradito y bien lindo. No me van a hacer hoy un mamarracho bien feo. No, señor. Entonces ya están grandes. Esto, Juan Camilo, te recomiendo mucho, amor, y me subes la foto de lo que estamos trabajando hoy, ¿listo? Porque todas veces me subes un pantallazo de quién sabe qué. Y eso no es, amor, ¿listo? De Iker, dime. Nada, profe. Tienes la mano levantada. Creo que era para cuando querías leer. Bájala. Isabela Rodríguez. Isabela Rodríguez a la una. Isabela Rodríguez a las dos. Isabela Rodríguez a las tres. No está. Le voy a bajar la mano, perdió su oportunidad. María José Sánchez. Yo creo que Isabela subió la mano para leer. María José Sánchez, a la una. María José Sánchez, a las dos. Yo sé que sí puedo leer. Claro, amor, dale. Yo sé que sí puedo leer. Yo sé que sí puedo leer. Dale, corazón. María José. María José. María José. María José. María José. María José. Los demócrativos en inglés. Las demócrativos en ese nombre porque demuestran o señalan a qué adjeto, lugar, idea, etcétera. Se refiere el hablante. Los demócrativos son principalmente dos, para referirse a la ubicación de algo o alguien para hacer referencia a ideas que sean expresadas con anterioridad. Muy bien, listo, majo, perfecto. Sí. Voy a llamar a Dani. Hello, Dani. Hola, profe. Te voy a saludar que es que no te había saludado y que te iba a mostrar un dibujito que yo hice que me gustó mucho. Y mira, que era español, mira, este dibujito era el adentro. Ese dibujito me había gustado mucho. Oh, my God, ¿tú lo hiciste solito? Sí, yo solito, ¿por qué? Uy, qué talento, ¿cierto? Todos le vamos a dar un aplauso. Muy bien. Sin abrir micrófonos, no nos desordenemos. Muy bien, mira que tus amigos te apoyan. ¿A quién le parece que le quedó lindo el dibujo? Hagan así. A mí. Mira, uy, Dani, súper. Todos tus amigos te apoyan. Very good. Listo, amor. A ver, cuéntame, ¿qué más me ibas a decir? ¿Y qué frase ya casi termino? Y esto ya casi lo estoy terminando. ¿No te quedó muy chiquito el cuadro? Para mí también me pareció muy ticojitico. Ay, amor. Bueno, corazón, sí te iba quedando como miniatura, pero no importa, ahí te quedó bien. ¿Listo? No sé qué, pero la puedo interrumpir un momentico. ¿Cómo estás, mamá? Buenos días. Cuéntame. Señora, mira, hablas con la tía de Sara Parra. ¿Cómo me le va? Sí, señora, gracias. Lo que pasa es que la tengo, pues, tengo que sacar a la niña de clases porque es que mi hermano está un poquito, un poquito grave. A mí me toca ir a recoger a mi otro sobrino para traerlos para acá y pues no puedo dejar la niña acá solo en la casa. Vale, no te preocupes. La niña sabe que todo queda en plataforma y pues por si necesitan adelantarse. ¿Listo? No te preocupes. Sí, te la pongo para que te adelante. ¿Listo? Vale, sí, señora. Bueno, que tengan un buen día. Chaito, pues. ¿Listo? Vamos a llamar por aquí, por aquí. ¿Puedo leer? Por fin, si es que te dije que podía leer, pero no me dejaste. Dale rápido, Alejandro. Los democrativos en inglés reciben este nombre porque señalan a qué objeto, lugar, idea, etcétera, se requiere el hablante. ¿Puedo leer sus usos específicos para referirse a la ubicación de algo o alguien para hacer referencia a ideas que se han expresado con anterioridad? Ya terminé, ¿no? Sí, yo te estaba escuchando muy bien. Ya terminé, ¿no? Ya terminas, Ush, qué flash. Bueno, amor, no te preocupes, ya vamos a continuar ahorita. Vamos a hacer unas prácticas, ¿listo? Ya, profe. Profe en etcétera. Muy bien. Hay un punto y lo coloco la mátrica con la S. Yo sabía que alguien se iba a dar cuenta. Yo sabía. ¿Y en el etcétera había un punto? Ah, no, mi amor, pero es que este etcétera siempre hay que ponerle punto así sigamos hablando en el párrafo. ¿Listo? Sería más bien. Le vuelvo a seguir. 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 ¿Listo? Profe, tengo dos preguntas otra vez. Pero espérate que te llame Ah, si yo soy de primeras Dime Daniel No, no son dos preguntas Sino tres Ah no, yo te doy una promoción Solo de una pregunta Bueno, tres preguntas en una Que ya terminé Y terminé también El cualité colorear Y me sirvió la cámara Y mira mi dibujo Mira Ah, ya te veo Mira Ahora sí le sirvió la cámara Para mostrarme dibujos, ¿no? Yo tengo una pregunta Dime Juan ¿Cuántos cuadritos hay De ese cuadro? Cuántos ¿Cuántos? ¿Qué amor? Cuadritos Mira, usa Ocho cuadros De lado De ancho Ocho cuadritos Y ocho cuadritos O sea, dieciséis en total Y aquí por ejemplo Y aquí por ejemplo puedes usar Tres cuadritos de para abajo Para escribir singular y plural Tres de para abajo Y aquí puedes usar seis De para abajo Y otros seis ¿Listo? Ocho 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 Tres Seis Seis ¿Vale? Tengo una preguntita ¿Me podrías decir la mitad de veintiuno Para hacer la mitad La mitad de veintiuno Mejor es diez Punto cinco Pero si quieres Hazlo de diez ¿Vale? Diez y diez Listo Mi corazón ¿Estudiante? Tengo una pregunta Yo tengo una respuesta Para tu pregunta Cuéntamela ¿Puedo leer? Yo también la oí ¿Quieres leer? Dale pues Los demostrativos en inglés Recienden ese nombre Porque demuestran O señalan A qué objeto Objeto Lugar Idea Etcétera Se refiere a hablando Sus usos son principalmente dos Para referirse a la ubicación de algo O alguien Para hacer referencia a ideas Que se han expresado Con anterioridad Perfect ¿Tú de qué color tienes los ojos? Como grises No, profe Creo que las niñas saben Mira Pero A ver Acércate ¿Qué hojas? Amor ¿Qué te pasó en la carita? Te rasguñó un gato ¿Acá? Aquí ¿Dónde? ¿Acá? En el otro lado ¿Acá? Sí ¿Qué tienes ahí? ¿Marcado? Sí Sí Creo que es marcado Ay Gabriela Yo dije Uy Dios mío Qué gato tan salvaje Me le rasguñó un ojo Yo dije Casi le saca un ojo A la pobre Gabriela Jorman Andrey Cruz Digo Cruz Guzmán Guzmán ¿Qué es? No, profe Le cambiaste de apellido, profe Le cambiaste de apellido Gabi Jorm Profe Que si puedo leerlo Pero por supuesto Que ya espero Si me prendes la cámara Si no, no Sí Los demostrativos en inglés Reciben ese nombre Porque demuestran O señalan A que objeto Lograr Idea Etcétera Se refiere El hablante Sus usos Son principalmente Dos para Referirse a la ubicación De algo O alguien Para ser Referente Listo amor Muy bien Imagínate Imagínate que apagaste El micrófono Al final Te me apagaste Estabas leyendo Y entonces Voy a pensarlo detenidamente Profe Ya se va a terminar la clase Ya se va a terminar la clase Y a ¿Para te quiero decir algo? No, la clase no se ha terminado Terminan a dos y veinte Samuel Daniel Menos un punto Dime Ian ¿Estás en el espacio? Estoy flotando No sé cómo tengo Gravedad acá Pero Estoy flotando Ni oxígeno Profe se va a poner morado Así Ay, Gabriela Menos un punto ¿Quién más? ¿Quién más? Dime ¿Qué te recuerdas Que antes Por ahí Creo que en el dos mil Ah, no No era en el dos mil ¿Por allá en el dos mil veintiuno? Allá en el dos mil veinte Por allá en el dos mil veinte Ya te hice Ah, no era mi Profe Ahorita ¿Te recuerdas? Mi amor Es que te escucho lejos Quédate quieto Y habla cerca del micrófono Amor Dime ¿Ahora sí? Sí Perfecto Ah, que profe ¿Te recuerdas Que en el dos mil veinte Yo te dije que Ya no era ser Mi profe favorita Sí Me rompiste el corazón Ah, bueno Entonces ¿Puedo aprender Que es Sí, como no hay más Procesoras que me gusten Porque la profe Ya O sea Ya no me gusta Si te voy a decir ¿Por qué? Porque todos los niños Hablan al tiempo No me dejan hablar Ni un segundo Entonces ¿Hay una ¿Quién es la profe favorita? Eh, la profe Cateri No Empieza con la K Cateri Karen Con la K Y termina Karen Bueno mi amor Muchas gracias Oye, pero la profe Liliana No tiene la culpa De que todos los niños Estén desordenando Si ustedes son de los Que se desordenan Con la profe Liliana Déjenme decirles Que F No, amores Toca que le ayuden Porque ella ahí Pobrecita Ella ahí con la bebé Con niños aquí gritando No Me hacen el favor Y me le ayudan a la profe Porque ustedes son niños Muy lindos Bueno Ojo con eso No quiero yo llegar a saber Me cuentas Y ya no Oíste Que tú eres un niño Muy sincero Y me vas a contar Si los niños están gritando Y cómo se están portando Con la profe Liliana No, pues eso sí es verdad Porque nos toca hasta gritar A los que quieren hablar No, amores Ustedes ya saben Que si van a hablar Manito levantada Me hacen el favor Y me le ayudan a la profe Liliana Porque pobrecita Ella ahí dividida Con la bebé Con niños acá Y de pronto Ustedes gritando Y la niña por allá Se le asusta Qué pecado No, toca que le ayuden Oyeron Sí Vale Sí, señora Ordenadito No veré Que la profe Liliana Me diga No, ese tercero Tan juicioso Y no que me diga No, es que todos Hablan al tiempo Qué estrés Me duele la cabeza Yo tengo una pregunta Ay, Gaby Espera, ya se la voy a llamar Manito levantadas Porque si no Nos despelucamos John Stieber Oigan, tengo mil manos levantadas Por Dios ¿A qué horas vamos a seguir? Ya acabaron, niños Los que no han acabado Por favor, le toman un pantallazo Ya John Stieber Ya conseguí La palabra John Stieber Profe, lo voy a dejar un poquito más Lo voy a dejar un poquito más Para que le tomes pantallazo Profe, lo voy a dejar un poquito más Para que le tomes pantallazo Dime Profe, que ya acá Y antes de estar aquí ¿En qué colegio estabas? Uy, en uno lejos En otro No mentiras, mi amor Yo trabajaba acá en Soacha Ah, ok Listo, amor ¿Esa era tu pregunta? Ya, profe Ya, ya, ya ¿Profe, te puedes escribir mi pregunta por el chat? Claro, corazón Es que eso es lo que deben hacer Si tienen preguntas flash Me las hacen por el chat Que es más fácil para mí leerlos Y responderles que darles la palabra Porque a veces se me desordenan un poquito estos niños Amores, vamos a hacer una práctica ¿Listo? Vamos a escribir una palabrita Usando cada uno de los demostrativos ¿Vale? Entonces yo por acá voy a poner Activity in class ¿Listo? Claro No sé, ya terminé Perfecto Ahora vamos a continuar con la Activity in class ¿Listo? Y vamos a hacer un ejemplo con cada uno de los demostrativos ¿Vale? Oh my God Uy, se me fue por allá para otro lado A ver Activity in class Entonces vamos a usar la primera Que sería The Que sería This En el caso de que tenga algo Una sola cosa Y esté cerca ¿Verdad? Entonces ¿Quién me va a ayudar? A ver Eh Dani ¿Tú me puedes ayudar también? Porfis Particípame con la primera Ya te la estoy Entonces tú me ayudas diciéndome Quién Tiene la mano levantada Para ayudarle la palabra ¿Listo, príncipe? Hola La primera personita es Michelle 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 No mi amor Pero participa tú primero Amor Tú primero Ah This ¿This qué? This 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 Este y esta Creo que no me entendiste Vamos a hacer una frasecita usando this ¿Listo? Sería por ejemplo acá This Is My Pencil ¿Qué dice ahí? S Luis Alejandro Creo que tenías el micrófono abierto corazón Profe Ahí dice Este es mi lápiz Este es mi lápiz Muy bien Entonces No A ver Acá Este Ay amores Ahorita le ponen ustedes el rojo ¿Listo? Es mi lápiz Ay Esperen Yo mejor lo voy a poner en la parte de abajo Para que no se les quede ahí amontonado en el Para que no les quede amontonado en el ¿Qué? En el En el cuadernito ¿Listo? Entonces tenemos la primera oración This is my pencil Este es mi lápiz Ahora Vamos a dejar dos cuadritos Para abajo Para separar un poquito nuestras frases ¿Listo? Ahora Vamos a decir Ese Es mi lápiz ¿Cierto? That Is my pencil ¿Qué dice ahí? Ese Es mi lápiz O sea que está Lejos Ahí Está lejos ¿Verdad? Pim Ahí lo pongo en rojo Si no Después no me perdonan Que mejor dicho Yo no estoy usando bien los colores Ese Es mi lápiz Vamos a decirme un segundo Por el chat Amor regálame un segundo Porque si te das cuenta Estoy ocupadita Listo Ahora Uno y dos Ahora Voy a escribir This ¿Cierto? ¿Qué serían? ¿Qué sería? ¿Qué significa este? This Cuando tengo muchas cosas cerca En mi mano Como en mi mano ¿Qué significa? Este Esto O esta Estos Ajá These Are My Colors Estos Son mis colores ¿Cierto? Estos Son Mis Colores Y vamos a cambiarle acá El color A la letra Si no después No, no le cambiaste el color A la letra El color No Ah, perdón Sí Gaby ¿Cuál me falta? Me faltan This 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 Como This Those Those Significa Aquello Aquello O Aquellas Espera que se me fue Those Are My Colors ¿Qué significa? Esto Aquellos Aquellos Esos Esos Es lo mismo ¿Listo? Aquellos Colores Son Mis Colores Those Are My Colors Listo Hicimos Ejemplos Con cada Una Y nos quedó Super Nice ¿Listo? ¿Puedo Mi pregunta Para el chat ¿Por qué? Claro que sí Regálame un segundo Voy a darles Para que escriban Esta diapositiva Les voy a dar Eh Tres minutos ¿Listo? Yo ya terminé A las Y treinta Y Son las Y treinta Y cuatro A las Y treinta Y siete Cambio Diapositiva ¿Listo? Porque vamos A trabajar A la Primera Y Positiva Un momentico Acá está ¿Ya? El momentico Se va a acabar Ya Y este Profe Responde Mi pregunta Que es urgente Si hay posibilidad O no Profe Es verdad Que hay posibilidad De entregar En julio Entrar en julio A clases presenciales Amor Mira Les voy a decir algo Porque no quiero Que piensen Que ya Entonces Los profes Vacunados Ya vamos A entrar A clase Pero Normalmente No Amores Todavía se está Evaluando Primero Hay que ver Cómo se sigue Comportando el virus Porque nosotros Estamos vacunados Pero ustedes No En sus casas De pronto No ¿Cierto? Entonces Ahí se está Corriendo un peligro Yo quiero que ustedes Piensen Primero En la salud Segundo Si existe La posibilidad De que volvamos Volveríamos Pero no Volveríamos Todos los días Ustedes irían Por ahí Uno o dos días A la semana Y por ahí Solamente cuatro horas No pueden ir más Ah O sea Como un día Sí Y un día No Un día En clases presenciales Sería Una semana Una semana Sería Una sola vez Que irían al colegio Y solamente cuatro horas Creo Creo Y No sería Todos los días Si se dan cuenta Toca pensar en eso Tercero Hay que pensar Hay que pensar En todo Lo que está pasando Alrededor Ustedes Se han escuchado Que están en protestas Y que la gente Está mejor dicho Súper brava ¿Sí sabían eso? Y que están parando Los buses Los carros Todo esto Entonces La movilidad Está complicada Entonces tenemos Primero ¿Cómo se sigue Comportando Todas estas situaciones Y luego Si miramos Si podemos Volver al colegio Bueno ¿Cuál es el vehículo Lo que nos sirve Para ir Y La La Que ya Como Han quitado Los buses Amor Ahora Claro Porque no te Entendí nada Bueno Ahora sí Sí Pero no te trabes Tanto Dime Es que Ahora El vehículo Que sirve Para ir A cualquier Lado La bicicleta Porque Ya han parado Casi todo Sí señor Y a veces El vehículo El vehículo Que todos Tenemos ¿Cuál es? Camina 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 Bueno Para la salud Ya terminaron Corazones Para continuar Porque vamos A hacer una página De link No Ah Sigan echando Rulo Sigan hablando ¿Sí ven? Se van quedando Atrás ahí Yo ya terminé Por eso ya terminé Ya hablé Bueno Terminé Profe Profe ¿Tú vas a dejar Eso en la plataforma? No sé Lo estoy pensando Porque si no Los niños No trabajan En clase No lo voy a dejar En la plataforma Lo voy a pensar No lo he terminado Terminado Muy bien Muy bien Juanda Si el libro Que terminen Lo escriben En el chat Finish Les voy a Les voy a enseñar A escribir Finish Casi escribo Finish Finish Profe Es así Así ¿Sí? ¿Ya acabó? Te voy a jalar una oreja Dale amor Rápido Finish Finish Listo Thank you Lo mejor es que lo termine Los que ya terminaron Porfa me hacen así el deito Gabriela Yo te veo que pierdes mucho tiempo Sí La última pose Sara Y Emily Son las que hablan En las claves ¿En serio Emily? Sí Profe Es muy verdad Hablan mucho Interrumpen mucho Voy a estar pendiente Porque si no Me toca firmar Observado Profe Como son amigas Escojan Que le dicen A la pose Que escojan A Emily Ah ya Voy a estar muy atenta Y a ver Quienes son los que interrumpen Clase para yo Poder firmar El observador Yo creo que observador ¿Cómo? No sé si ya se pasó No sé si ya se pasó Los quince días Porque el profe Firmó Los observadores No entendí De que me hablas amor Porque el profe Y yo creo que eso ya se acabó De la cámara De la cámara Ya terminaron Los quince días Profe Profe Es que lo que pasa Es que yo tengo Muy malo en internet Entonces Te iba a decir Que así Por favor Puedes poner Un momentico La pantalla La primera La primera Diapositiva Para que Le tome una foto Y ahorita La termine de copiar Ahí estamos Rápido Apúrale Ya vas a ver Un momento Por favor Espera A ver si se queda Profe Sí Profe Ya lo puedes quitar Muchas gracias Muchas de nada Señorita Profe Mis amores Vengan Háganme así Los que ya terminaron Profe Tú tienes La cámara apagada Yo la veo apagada No Siempre tengo La cámara apagada Internet No La profe La tienes apagada No A ver Voy a volver A poner No La profe La tienes Entendida La tienes Entendida Yo la tengo Entendida Porque le dije A los niños Hagan asquitos Comenzaron a ser así Profe Ya Mira Dani sí me vio María José Sánchez Me vio Julián me vio Alejandro me vio Gaby me vio Joan Estiver me vio Caitlyn Mariana también Yo no sé por qué tienen la cámara apagada Y los niños que entraron Y no me dijeron que ya llegaron Igual tienen ni una asistencia Tienen que avisarme que ya entraron Profe yo ya terminé todo Yo también profe Regálame un segundo amor Que necesito aquí poner la asistencia Porque ya estamos en la segunda hora Amores Amores Vengan Vamos a continuar ¿Listo? Entonces mis bebés Hermosos Vamos ya Continuar con la siguiente Voy a dejar Un minutico Porque me Ya voy en la misma Profe Mi amor A las y cuarenta y cinco Cambio de diapositiva ¿Listo? Porque necesito pasar al libro Profe ya casi todos terminaron Y ya sé ¿Dime? Ay, Alejandro también es uno de los que interrumpen bastante Pero me dijiste que hablara Ay, pero Mírelo Se fue ahora Iba a apagar el micrófono y se fue Voy a estar bien atenta Voy a mirar quiénes son los que interrumpen De verdad Yo veo que por ejemplo María José Sánchez es muy juiciosa Juan David Lozano también Dani también Isabela Liscano Que no abren el micrófono a toda hora Joan Stieber también Juan Camilo mejor dicho toca sacarle las palabras Cristian tampoco Ian a veces habla Julián ya no habla tanto como antes Jorman también Él espera su turno Ay, yo me voy dando cuenta Que los que más hablan son Sara, Gabriela, Deiker y Alejandro Ay, ay, ay Voy a esperar cinco minuticos Que se hizo Alejandro Y espera cinco minuticos Ya, ya terminé Ya, listo Vamos a continuar, ¿vale? Entonces voy a ponerles La actividad ¿Listo? Perdón Ay, es que aquí ¿Pero voy a ir al baño? Pero volando, amor Sí, porque yo ya terminé Bueno, amor Dale Y cuando vengas Te lavas las manitas Por favor Cuando termines Te lavas las manos Vamos a poner workbook ¿Listo? Ah Workbook ¿Listo? Workbook ¿Qué significa workbook? Carea Carea Libro Libro Proceso Bajo libro To the page Number Esperen, ya les digo Que se me fue Se me fue la paloma Number 47 Do the page 47 Y homework La página adivina ¿En cuál? 47 Muy bien Ahora las mayúsculas con rojo Si no, después no me perdonan Listo Ay, amores, ¿saben qué? Y también tienen que completarme la ficha Bueno Complete the page And do The worksheet Ah En el Les dejé una ficha ¿Se acuerdan lo que es una ficha? Yes, profe Lo de Lo de páginas Y eso lo de Como un jueguito Yo se las dejo en el link De la clase ¿Vale? Ay, Dios mío Esperen que esto se me despuadró Listo, amores Voy a darles un minutico Para que terminen de escribir Y vamos a pasar A la A la página del libro ¿Vale? Pues ya terminé, profe Y ya regresé al baño A escribir rápido Ah, bueno, amor Muy bien Profe, voy alistando el libro Muy bien Amor, ¿y ya acabaste de escribir la tarea ¿Y todo? Todo, todo Y todo, todo Uy, mejor dicho Disculpe Profe Dime, amor Todavía no tengo el libro Alejandro, ¿ya volvió? Sí, profe Es que se me cayó el link Dime, es que está molestando Davy Se volvió a salir Davy Señora Mi amor ¿Y ya casi van a comprar el libro, corazón? Sí, señora Bueno, amor Recuerda que ya vamos por la mitad del libro ¿Listo? Entonces necesito que porfis, mejor dicho Ese libro lo tengas adelantadito Si tú lo tienes ahorita para vacaciones Toca que te me adelantes Bastante, ¿oíste? Profe, es que me estoy molestando mucho Listo, corazón Tú ya puedes salir Desde que tengas ya escrito lo que vamos a hacer Y te pones a hacer la tarea de la ficha, ¿vale? Ya lo voy a publicar en el classroom Para que ya puedan ir a mirar la ficha Los que terminen el libro Es que me está molestando mucho el internet Entonces me toca apagar la cámara ¿Vale? Amor, bye, bye Listo No, no te preocupes Alejandro Amor, no te entendí ni, tío ¿Cómo? Va a escribir por el chat Ah, bueno, listo Teacher, ¿qué page son? Mira, amor, acá están 47 y 48 De tarea la 48 Profe, entonces Puedo dejar la cámara apagada Y ya termine de escribir Listo, amor Vamos a hacer una cosita ¿Listo? Espérenme un segundo Yo ya les estoy poniendo por acá Escribe en el cuaderno Las frases de la diapositiva Listo, entonces les voy a subir por acá Ya les voy a publicar en el... Listo Ya está todo publicado allá ¿Vale? Está cargando Me avisan si ya lo ven Profe Perdón por interrumpir así Pero es que, profe, yo ya terminé todo lo que... Lo que hay ahí, entonces... Entonces ya... ¿Y vas a recibir las fichas? Mi amor, la ficha y la otra hojita del libro Queda de tarea para que lo hagan ahorita En el espacio de tareitas, ¿vale? Y vamos a hacer la página del libro Número... Cuarenta y... Cuarenta y... Mis amores, si ustedes se dan cuenta Ya todos estamos en el libro, ¿verdad? Diez Listo, página cuarenta y siete, please Dice No This, that, this, those ¿Verdad? This Ahí estamos viendo que nos muestra this Y vemos un perrito muy lindo, ¿si se dan cuenta? Y dice question, o sea, la pregunta La pregunta sería What is this? ¿Cierto? What is this? Y la respuesta sería This is a dog ¿Qué es esto? Esto es un perro ¿Cierto que sí? Ahora, that Eso What is that? Ah, that is a cat Si se dan cuenta Ahí estamos teniendo los super ejemplos Ahora This No sé cómo hacer que me decir En la primera Es Donde En el que No pienso Dice que no entiendo Mi amor No No te juzgues No te juzgues Dijo que es que En la primera Es Y dijo Que es que no te entiendo No te entiendo Mi amor, miren Acá está This, that, this, those Este Eso Estos Y esos ¿Cierto? This, that, this, those Ahora Aquí Estamos viendo unos ejemplos Entonces Acá en la mitad Nos está haciendo Las preguntas Nos está preguntando ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Cierto? Usando la palabra Que está acá Y aquí tenemos que hacer La respuesta Entonces Ahora En el punto número uno Dice Write according to the picture Quiere decir Que vamos a escribir De acuerdo A la imagen ¿Verdad? Yo todavía les estoy por acá Compartiendo pantalla Y voy a responder Voy a ayudarles a responder Por acá Lo que sería En el libro Entonces Tenemos En la A ¿Cierto? Le están preguntando Al niño What Is This What Is This Y el niño Respondió This Is A Bike O sea Que esto es Una Bicicleta Fijémonos En la En la foto Que está haciendo El niño Está Señalando Su Bicicleta Y está Cerquita De él Entonces Por eso Él dice This Ahora En la letra B La niña ¿Qué está Señalando? Dos Y como se dirían Esos son balones ¿Cuál es la pregunta? Primero que todo What Are Those ¿Cierto? Entonces Lo que tenemos Que responder Es Those Are Bows Bolas Son balones Les estoy Escribiendo Lo que tienen Que escribir Ahí en la Respuesta ¿Vale? Ahora Aquí La Letra C ¿Qué están Mostrando Los niños? Conejos 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 Es plural Es plural Son conejos Son plural Y están cerca ¿Cierto? Nos está Preguntando What Are These Entonces Tenemos que Escribir These Are ¿Cómo se dice Conejos En inglés? Bun Rabbits Rabbits Ahora La letra D What Is That ¿Qué está Señalando La niña? La Granja ¿Seguro Es que La granja O El piso O El piso Está A mí me parece Que está Señalando Como El pasto ¿No? Sí Probable El piso Sí Como El pasto Está Señalando Como El pasto Sería Da Yo creo Que Es Grass Así Se Escribe Pasto Pasto ¿No? ¿No será Que está Señalando La casa? Pues Es que No Porque Es que Está Señalando Da Puede Ser La granja Probe Está Está Señalando Como El pedacito Del pasto Porque Mira Con Una Línea Y Pum Ya Está Señalando El pasto Yo veo Que Está Señalando El pasto No Está Señalando El pasto Está Señalando El camino El camino Oigan Es que Debieron Dibujar Una Figurita Ahí ¿Cierto? Sí Profe Porque Ahí Se ve Muy Raro Si El pasto La granja Pero Mira Que Es que El camino Está Cerca De Ella Entonces No Sería Dad Sino Dis Y El pasto Está Un poquito Más Lejos Que Ella Está Señalando Como El pasto Profe Mejor Dejémoslo Así Con El pasto Ok Bueno Amores Entonces Los que Vayan Terminando Ya Pueden Adivinen Salir Salir Fin Profe Adivinen 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 Profe Mira Profe 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 Thank you Amor Bye 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 Voy a Entender Grabando El pasto Ya te bendito Amar El pasto Se escribe Gras Con doble S